La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen jueves para todos. Espero que estén pasando bien. Aquí comienza La Verdad de la Milanesa. Y La Verdad de la Milanesa es que el sistema político profesional uruguayo siempre nos robó, permanentemente, desde que me conozco. Desde que estoy investigando, en el Bocón hace 25 años, pero antes todavía lo hacía en Radio Oriental, en Radio Carve, que por supuesto me echaban. Cuando uno en un medio de comunicación de Montevideo, del interior también me pasó varias veces, dice algo que puede perjudicar económicamente al medio, te corren. Es lógico, es de sentido común. Si vos estás denunciando cosas que los perjudica económicamente, te corren. Claro, los problemas es que los políticos, cuando yo hablaba, apretaban a los dueños y le decían, bueno, pará, te estamos dando una publicidad de la UTE. Y este loco, denunciando actos de corrupción adentro de la UTE, no, no te damos más la publicidad. Son unos mafiosos. Mirá que esto es una mafia, de verdad es una mafia. Te dan cuando les conviene para taparte la boca. Ahora, si hablás de más, te cortan. Y es plata nuestra. Señora, ¿de dónde sale la plata de la publicidad para hacer publicidad? ¿De dónde salieron los 91 millones de dólares que la señora Carolina Cossi en la presidencia de Antel dice que invirtió durante cuatro años? ¿Dónde estaban los directores de los entes? ¿O era de Carolina Cossi un negocio propio? ¿A quién le gastaron? Siempre fue igual. Mire que este país siempre fue igual. No crean que fue el maldito Frente Amplio que hizo gastos increíbles de publicidad. Sí los hizo. Y se habrán robado muchos, habrán mordido en 91 millones de dólares, habrán mordido muchísima plata. O no mordió nadie con la construcción de la Antel Arena. ¿Y dónde estaba la oposición? Yo pregunto, ¿dónde estaba la oposición? Los que tienen la función de contralor, que tienen que controlar en nombre del pueblo uruguayo. Los votamos para que nos representen. Y después se hacen los asombrados o se asombraron porque se fundió la ANCAP, que fue Raúl Sendik solo. Él hacía lo que quería en la ANCAP. ¿Y dónde estaban los directores de los entes de ANCAP durante el gobierno de Raúl Sendik? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, uno de ellos, Colorado, Amaro, de Florida, que era director de ANCAP, que ya había sido hace cinco años director de ANCAP, que el padre fue director de ANCAP, que también fue director de OCE, porque la profesión de Juancito Amaro fue ser director por ser un perdedor en las elecciones en Florida. O miento, o digo algo que está mal, o estoy metiendo la pata. Mientras Raúl Sendik fundía ANCAP, Juan Justo Amaro, Juancito Amaro, Juancito Amaro, estaba en Rivera, en el departamento Colorado, donando 100 mil dólares de ANCAP para que hagan la pista del autódromo Cabrera en Rivera. Vamos, política barata, inmunda, asquerosa, con la plata nuestra, la plata nuestra, la suya y la mía, estimado televidente de la verdad de la milanesa. Y nos quedamos calladitos, y no decimos nada, y nos dejamos robar. Claro, si nos consigue un puestito en la intendencia, me callo la boca y está todo arreglado. Si consigue que la nena o el nene vaya al hogar estudiantil de la intendencia a Montevideo, me callo la boca y no digo más nada. ¿Qué me importa que me robe si yo saqué un beneficio? Y así estamos. Por actitudes como esa, así estamos realmente. ¿Hasta cuándo? Y bueno, la plata ya se terminó. Ahora vivimos del crédito internacional. El Frente Amplio, en los últimos cinco años, pedía plata para pagar los sueldos de los funcionarios públicos, para pagar el costo del Estado. Caigan de una vez por todas. Caigan en la realidad. No vivan en la ilusión que tenemos un presidente maravilloso que luchó contra la pandemia como nadie. Caigan en la realidad. Caigan en la realidad. 530 personas acomodó Luisito en el gobierno en cargos de particular confianza, mientras era el gran rey de las conferencias de prensas diciendo lo que había que hacer con la pandemia y cómo nos salvó de la pandemia. Bueno, mientras tanto acomodaba gente, mientras tanto aumentaba las tarifas por arriba de la inflación, mientras tanto hacían el plan económico de recaudar y recaudar y recaudar. Y por ahí nos tiraban un fuego artificial y decían, ya no cobramos más la partida de prensa. 25 años estuve diciéndoles que nos robaban con la partida de prensa. ¿Se dieron cuenta ahora? No, son fuegos artificiales. Nos robaban con la partida de prensa. Nos roban con la partida de secretería. Nos roban con los gatos de representación. Nos roban con las partidas de celulares. Nos roban con las partidas de las bancadas que recibe cada una también un dinero. Nos roban en cada viaje que hacen al exterior, al santo pedo. Nos roban yendo a hoteles de cinco estrellas en Europa, en España, en Estados Unidos, a todo lado. A Panamá, al Zaire viajaron, al Zaire. Raúl Sendik pagó más de 10 mil dólares un pasaje y de vuelta a Zaire, en el centro de Sudáfrica. En Cana, presos deberían estar. Presos, presos, muchos años presos por gastar la plata de los uruguayos en beneficios propios. Tenían que viajar en primera categoría, como viajó la señora Topolansky a la China y pagó 10 mil 240 dólares el pasaje. Entonces, déjense de joder, avivemos de una buena vez por todas y digamos las cosas en la cara como son. O cambiamos los uruguayos o no cambian los políticos. Hasta mañana, que pasen bien. La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.